Llevamos meses preparando esta vuelta al cole con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho asesoramiento porque hemos hecho un plan de prevención, un plan de contingencia para este comienzo de curso que lo hemos preparado con el área de educación y sobre todo con el departamento de prevención de riesgos. Entonces hemos tomado muchas medidas de seguridad para garantizar lo que estamos llamando en redes sociales una música segura.